Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Force India, porque como sabemos Force India confirma que va a competir con otro nombre para esta temporada 1018 de la Fórmula 1 según revela el director de operaciones del equipo indio, Otmar Safnir, la nueva denominación va a hacerse pública durante la presentación del nuevo Monoplaza que será el día 25 de febrero y bueno, espero que con esto Force India tenga mejor rendimiento y espero que tanto Checo Pérez como Esteban Ocon tengan posibilidades de luchar por los podios y bueno, les deseo suerte a ambos y también al mismo equipo indio y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao